Buenas tardes a todos ustedes amigos. ¿Qué creen? ¿A dónde creen que nos encontramos a este prestigioso Café Camila? Pues en la plaza principal de la Peñita de Jaltemba. Aquí se encuentran estos jóvenes representantes de una marca que ya es internacional. Una marca como es el Café Camila. Y déjenme decirles que hemos pasado por ahí, por esa área de mesillas y no nos hemos dado a la tarea de detenernos. Porque a veces vamos de entrada por salida, ya sea a la ciudad de Tepic, Guadalajara, Compostela y no hemos tenido la oportunidad de entrevistarlos personalmente. Pero ¿qué creen? Ya estamos aquí. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. A ver, explíquenle a la gente. ¿Van a estar aquí los jueves, días de tianguis? ¿En qué horarios? Si quieren contactarlos, ¿cómo le va a hacer la gente para poderlos ubicar? Así es, vamos a estar aquí, primeramente Dios, todos los jueves. Los horarios, pues nosotros estamos llegando aquí desde las 4 de la mañana, muy temprano. Ah, qué bien. Desde esa hora ya nosotros nos armamos y empezamos a vender desde tempranito. Muy bien. Y pues estamos aquí hasta las 2, 3 de la tarde, que es a la hora que se quita el tianguis. Así es. Así que, amigos y amigas, no nada más el Café Camila está presente aquí para deleitar el paladar de muchos de ustedes, sino también qué es lo que están ofreciendo. A ver, veo que están preparando algo rico ahí. A ver, ¿qué es? Sí, son crepas. ¿Crepas? Crepas con fruta y pues mermeladas, nutella, de todo. Híjole, qué malo. Muy bien, muy bien. Lástima que no alcancé a llegar desde antes o no me di cuenta, pero aquí los van a encontrar en el tianguis de los jueves. A partir de esta semana en adelante van a estar trabajando aquí. Y si usted desea probar este delicioso café, esas exquisitas crepas, véngase todos los jueves en este día de tianguis aquí en La Peñita. Sí, aquí los esperamos. ¿Número de contacto por si alguien quiere pedir algo extra? Al número 327-110-8686. Muy bien. ¿Sus nombres? Ricardo Puebas. Wendy. Muy bien. Representantes, ya lo dijimos, de esta importante empresa, Café Camila, que ya se conoce, vaya, en otros países. ¿Verdad? Muchísimas gracias. De verdad, Dios les bendiga mucho y los estaremos esperando, amigos. Vengan a consumir aquí a La Peñita próximo jueves si quieren probar este café. Dios les bendiga. Hasta luego. Gracias. Así es, amigos. Aquí los estaremos esperando, su amigo y servidor, desde la plaza principal de La Peñita de Jaldén-Banayarit, en este bonito jueves. Jueves, día de tianguis, 2 de febrero del año 2023. Café Camila presente en esta bonita ocasión. Desde Compostela. ¡Wow! Increíble para el mundo entero. Vamos a pasar aquí para que vean el café. Ahí está. Aquí los estaremos esperando, amigos. Desde la plaza principal de La Peñita de Jaldén, va su amigo y servidor, Professional Voice Master. Hasta la próxima.